Y varias personalidades han querido mostrar su apoyo a esta iniciativa mediática, entre ellas, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal. En su mensaje, Bárcenas destacó la labor de los medios de comunicación para fortalecer la cooperación sur-sur, el intercambio de experiencias y la amistad entre ambas regiones. Desde la Cepal me complace saludar afectuosamente al presidente del Grupo de Medios de China, Shen Hao Xiong, y felicitar a CGTN por la nueva iniciativa Acción de Medios China, América Latina y el Caribe. Los medios juegan un papel imprescindible en la profundización de la cooperación entre China y América Latina y el Caribe. En un entorno de crecientes asimetrías globales entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, una cooperación más profunda entre nuestra región y China es más importante que nunca. El desigual acceso a las vacunas, el financiamiento y la creciente concentración de riqueza, ingresos y tecnología, así como de responsabilidades y respuestas climáticas divergentes, y la creciente brecha digital, exigen un llamado a la acción para fortalecer la cooperación sur-sur y el intercambio de experiencias. Los medios de comunicación son fundamentales en este esfuerzo, y los cinco componentes de la iniciativa Acción de Medios China, América Latina y el Caribe seguramente fomentarán un intercambio más profundo y amplio en nuestra región y China. El foro online de medios de comunicación China, América Latina y el Caribe, la coproducción de documentales temáticos sobre las dos regiones, la gira de cine y televisión China, América Latina, el programa Café con CGTN y cortometrajes de servicio público, forman una iniciativa integral para fomentar los intercambios culturales y de persona a persona, y el reconocimiento mutuo. Recuerdo con afecto y reconocimiento las palabras del presidente Xi Jinping cuando vino a la Cepal en 2016 para inaugurar la Cumbre de Líderes de Medios de Comunicación. Y él dijo, Las aspiraciones compartidas nos unen, aunque estemos lejos. El intercambio de los medios de comunicación forma parte de los lazos entre China y América Latina y el Caribe. Los medios pueden hacer un gran trabajo para dar continuidad e impulso a la amistad entre ambas partes. La iniciativa Acción de Medios China y América Latina y el Caribe de CGTN es justamente ese gran trabajo tan necesario para profundizar esta amistad entre nosotros aún más. Muchas gracias.